¿Por qué es importante para ustedes investigar la desaparición específicamente de mujeres y personas de la diversidad? En Argentina la antropología tiene una historia muy vinculada al tema de la desaparición y la desaparición desde una visión política también del fenómeno. Y eso, al menos en nuestras formaciones, impactó y fue llevándonos por un camino que nos trajo a las desapariciones actuales. Y lo que está muy cruzado, no solo acá, sino a nivel global, son las desapariciones de mujeres, de niñas, de adolescentes, de personas del colectivo LGTB, por cuestiones vinculadas a violencias por razones de género y que están siempre muy mal investigadas, muy mal comprendidas, que cuesta mucho y hay mucha denuncia sobre esto como un fenómeno sistémico, como un fenómeno que tiene causas que hay que buscarlas más allá solamente de los hechos puntuales de la desaparición, sino como todo un entramado de violencias que hay detrás. Y yo creo que también, más allá de nuestra formación, a nosotras como mujeres, como investigadoras, estando todo el tiempo en contacto con casos, con medios, con informaciones que nos llegan, bueno, solo ver en las redes los flyers de pibas desaparecidas constantemente te tiene que, en algún momento, interpelar y decir, che, ¿qué pasa que desaparecen tantas adolescentes? ¿Qué pasa que desaparecen tantas mujeres? ¿Qué pasa de cuando hay cuerpos recuperados en ENE, que es una investigación que hicimos muy al principio, veíamos que había muchos más cuerpos de varones recuperados que de mujeres y dijimos, ¿qué pasa con los cuerpos de las mujeres? ¿Dónde están los cuerpos de las mujeres? Y ahí eso nos fue llevando como a meter esta perspectiva de género, que en ese momento, además estamos hablando del 2012, 2013, pre ni una menos, pre estallido feminista, pre hablemos de esto abierto en todos lados, era como algo que estaba creándose, gestándose entre nosotras en nuestras charlas de qué fenómeno está abajo. Me parece como llamativo eso que decís de que efectivamente ustedes iban y veían que había más desapariciones de mujeres que no se recuperaban o que no se encontraban, porque era algo que nos preguntábamos antes de la entrevista con los compañeros, o sea, ¿por qué específicamente investigar la desaparición de mujeres? ¿Será que hay una cuestión de cantidad? Y decíamos, no, no creo que sea una cuestión de cantidad, pero efectivamente sí. Efectivamente, si vos ves los números de personas denunciadas como desaparecidas, quizás no hay tanta diferencia, no es que hay muchas mujeres, muchas más mujeres denunciadas, pero si vos ves, sí, los hallazgos de restos de nena, hay muchos más varones. Entonces, algo pasa con los cuerpos de las mujeres que no aparecen, y ahí vos tenés que pensar que tiene que haber una intencionalidad en hacer desaparecer esos cuerpos y por lo tanto tiene que haber detrás algún delito, alguna política criminal detrás que haya llevado a que ese cuerpo se oculte. Entonces dijimos, bueno, tenemos que enfocar ahí, donde estamos viendo que hay realmente una diferencia, y es justamente en qué pasa después de la desaparición, y bueno, ¿cómo se investiga esa desaparición? ¿Podemos investigar igual todas las desapariciones o tenemos que poner el foco? Bueno, de un poco entiendo que va el libro que están presentando. Ustedes como parte, para presentarlas mejor, son parte de la colectiva de intervención ante las violencias, SEAB, una colectiva con 12 años ya de trayectoria, que se dedica a la antropología forense con perspectiva feminista. Bueno, queríamos preguntarles también específicamente qué es la antropología forense, qué hacen. Bueno, nosotras particularmente trabajamos de dos maneras. Por un lado, trabajamos en causas judiciales particulares, sobre todo de búsquedas de personas y vinculadas a violencias letales. Ahí hemos desarrollado una metodología propia de investigación, producto de esta área de vacancia que planteaba AME. Cuando nosotras empezamos a trabajar en 2012, estos no eran temas que se venían trabajando desde la antropología forense fuertemente. Entonces, tenemos una metodología desarrollada para poder revisar esas causas, poder hacer, como nosotras decimos, auditorías de medidas, revisiones, y finalmente aportar desde esta mirada más técnica de la antropología forense vinculada al análisis del laboratorio y el trabajo de campo. Pero también hemos hecho trabajos más amplios de relevamiento documental de manera conjunta con la PROTEX. Hemos publicado tres informes donde hacemos entrecruzamientos masivos de datos porque creemos que hay una deuda pendiente en democracia que es generar estadística de calidad y a través de esa estadística información de calidad, piedigna, sobre la desaparición en contextos constitucionales y especialmente de información sobre por qué desaparecen niñas, adolescentes y mujeres. Como decía AME, ahí hay todavía un trabajo para realizar. Nuestro país no publica, el Estado argentino no publica estadísticas sobre desaparición, ni de varones, ni de mujeres, ni de personas LGTB. El principal órgano que trabaja con búsqueda de personas, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que está en la órbita del Ministerio de Seguridad, no tiene una política de publicación de estadísticas. Y entonces entendemos que, bueno, desde nuestros espacios, ahí hay algo para aportar, para empezar a generar información de calidad. ¿Vos nombrás la Protex para hacer una nota al pie? ¿Es la Procuraduría contra la Trata? Es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Bien, ahí va. Bueno, en esto que decías en relación a la falta de estadísticas, cada tanto, digo, no sé, una vez por año o una vez cada tantos años, aparece algún caso que ocupa 24-7 las pantallas de la televisión. Sin embargo, eso, como que aparecen como si fueran casos inéditos, únicos. Sin embargo, por lo que vos decís, no es así. O hay como, después vas a un aeropuerto y ves que son caras y caras y caras de personas que están siendo buscadas. Es como una problemática que pareciera ser como muy frecuente, ¿no? Sí, a ver, la desaparición es un fenómeno cotidiano. El problema que nosotros tenemos, y que no es solo un problema de Argentina, sino es un problema a nivel regional, es que solo se investigan las desapariciones en contextos agudos, en contextos dictatoriales, en contextos de desaparición forzada sistemática, en contextos de narcocriminalidad, como se puede dar en México. Entonces, se piensa mucho la desaparición vinculada a estos contextos agudos y no en la cotidiana. La desaparición de niñas, adolescentes y mujeres es una forma extrema de violencia de género. Sin embargo, vincular las violencias basadas en el género a la desaparición todavía es una deuda pendiente. Entonces, ahí hay, bueno, muchísimo trabajo para realizar. El no tener estadísticas no solo nos habla de que nos falta ese dato, de que nos falta dimensionar, sino que nos falta explorar cuáles son las causales. Y la desaparición, en esto que tratamos de decir, bueno, la desaparición es algo, es un fenómeno cotidiano, se da por una multiplicidad de causas. Y para las mujeres, desaparecer no solo implica situaciones de violencias letales, como es el femicidio, que ahí se ha empezado a dar un poco más de cuenta. La Corte Suprema de Justicia, en el Registro Nacional de Femicidios, a partir de 2020 empezó a registrar el vínculo entre femicidio y desaparición, producto de que en Jujuy hubo un año, en el año 2020, de 27 femicidios, en el año 2011, mujeres estaban desaparecidas, de esas víctimas, sino que también hay otros contextos vinculados a las violencias de género que generan eventos de desaparición. Por ejemplo, la privación ilegítima de la libertad, por ejemplo, el irse de sus casas para evadir contextos violentos o situaciones de vulnerabilidad. Entonces, todo esto se tiene que leer pensando que esos eventos de desaparición están vinculados a situaciones de violencia de género y eso es una deuda pendiente. Es decir, tuvimos un Ministerio de las Mujeres de Género y Diversidad que, si bien dio cuenta de políticas de abordaje de las violencias, no incorporó dentro de esas violencias las desapariciones de mujeres. Bueno, hay muchísimo, por eso no solo es un problema de Argentina, sino es un problema de toda Latinoamérica. Uno de los casos, bueno, el primero que abordan en el libro es el de Joana Chacón, una nena de 13 años que desaparece en Mendoza en 2012. Bueno, ¿por qué eligieron este caso? Un poco para iniciar el libro y también para empezar a contar de qué iba la propuesta de ustedes para mejorar las investigaciones de desapariciones de mujeres y personas de la diversidad. En general, la estructura del libro lo que pensamos es hay casos que son muy representativos de distintas etapas de la investigación donde dejan muy en evidencia qué es lo que falló. Porque un poco esto que decimos de hacer revisión de causas es nosotros vemos qué se trabajó y decimos, bueno, pero por qué esto no se investigó, qué cabo suelto se deja, qué hipótesis no se toman en cuenta. Entonces, digamos, para ir reconstruyendo todo ese proceso de investigación vamos tomando distintos casos, como fue el de Joana, como fue el de Tehuel, como fue el de Luciano Arruga, todos casos que nos van mostrando en todas las etapas que atraviesa una investigación, que son muchas, que son muy largas, cada momento, bueno, ¿qué pudimos aportar desde nuestra intervención? ¿Qué pudimos aportar desde la mirada de a quién se está investigando, cómo, qué se está pensando, por ejemplo, del contexto? Una cosa que pasa ahí muchas veces es esto. Si no tenemos en cuenta la violencia de género del contexto en el que se desarrollaba la vida de esa persona, cuesta mucho mirar que esa persona fue en un momento una persona que estaba viva, que tenía una historia, una familia, gente con la que estaba, y que eso no arranca su historia cuando desaparece. Y muchas veces parece que esa persona recién cuando cobra visibilidad al momento de la desaparición, empiezan a narrar la historia. Y entonces todo eso a partir del momento de la desaparición. Y no pensar en ese contexto previo te lleva a formular hipótesis que capaz no tienen nada que ver con la realidad que estaba atravesando esa persona y a no ver personas en su entorno que pueden tener un montón de información para aportar acerca de la desaparición. Sí, ahí sumo que el caso de Joana Chacón es emblemático porque dan cuenta de un nudo coyuntural que estimamos que como colectiva ha sido un problema grande en la investigación de la desaparición de niñas y de mujeres, que es el vincular de manera única la desaparición a la trata de personas. Entonces, Joana desaparece en 2012, en un momento en que en Argentina se estaba debatiendo la modificatoria de la ley de trata de personas un año donde se estaba llevando adelante el juicio de Marita Verón. El caso Marita Verón no solo genera la modificatoria de la ley de trata sino que tiñe toda la política pública de búsqueda de personas. De hecho, en CIFEBU, en el año 2016, cuando se crea, lo único que da cuenta es que en términos de fundamentos es el vínculo entre desaparición y trata de personas. Entonces, en el caso de Joana... ¿Para toda la desaparición de personas o sobre todo niñas y adolescentes, mujeres? Sí, tiene un sesgo de género vinculado, sí, especialmente a explotación sexual de niñas y de mujeres. Entonces, el año de desaparición de Joana es un año donde en Argentina se estaba llevando a cabo este juicio, el de Marita, se estaba dando la modificatoria de la ley de trata y se estaba debatiendo la ley de femicidio también. Entonces, Joana un poco responde a esas agendas de coyuntura, a esos casos que se empiezan a investigar más por estas agendas de coyuntura que por la realidad del caso, como decía Amelia, es decir, no se exploraron otras hipótesis del contexto de violencia de género en el cual se encontraba ya Joana, que tenía que ver más con violencias intrafamiliares, con violencias que vivía en el interior del hogar donde vivía y no con una red de trata. El caso de Joana termina con una condena por homicidio simple hacia una de las personas que convivía con ella. Sin embargo, se investigó muchísimos años como trata de personas. Entonces, también el caso de Joana lo traíamos porque marca cómo estos tipos penales, estas miradas estereotipadas sobre la desaparición de mujeres, obtura las causas y genera problemas muy, muy graves para investigarlas. Y también marca ese momento histórico de la lucha por las violencias contra las mujeres. Es decir, en ese momento, digamos esto, la trata como muy en agenda y después vamos a ver que como pasa el tiempo y con el primer Ni Una Menos se empieza a despegar esa hipótesis de trata y desaparición y se empiezan a habilitar otras hipótesis y otras formas de pensar la desaparición. Hablabas, bueno, en el caso de Joana, las que empiezan como a llevar la causa y a pedir por la aparición de ella y a denunciar también la trata viene como de la escuela, ¿no? La maestra. No, preguntarles cómo pensaba en el libro también dirigido a, un poco, bueno, a quienes, a la justicia, a quienes se dedican a tener o que tienen la responsabilidad, ¿no?, de encontrar a estas personas, de dar una respuesta sobre qué pasó. Pero si lo piensan también como dirigido hacia las organizaciones, hacia los familiares que buscan y, bueno, ¿cómo lo ven? Bueno, en este tiempo, si hay algo que fuimos viendo es que el impulso que dan organizaciones, familias, escuelas, la comunidad que está en torno a la persona desaparecida es fundamental y es lo que cambia el destino de una causa. Y eso es algo que la sociedad también incorporó y creo que un poco esto de reforzar siempre mucho el tema de la trata tiene que ver con una búsqueda desesperada de visibilidad por parte de esa comunidad que no sabe cómo hacer para que se investigue una desaparición. Lamentablemente, el solo hecho de denunciar una desaparición no desencadena mecanismos específicos de investigación. No hay un camino que vos digas, bueno, se denuncia una desaparición y hay estos protocolos que se aplican, queda todo muy limitado a quién toma la denuncia, cómo se toma, qué camino judicial, en qué provincia, en qué jurisdicción. Entonces, se busca por ahí llegada a lo federal, se busca llegada, ¿por qué? Porque las familias entendieron que para ser vistas, para ser vistos, necesitan a los medios, necesitan a alguien más en la justicia por fuera de, por ahí los operadores policiales, que es el primer contacto que tienen y que muchas veces no están capacitadas para absorber ese tipo de casos complejos con la perspectiva necesaria. Más allá de que venimos diciendo históricamente ya no hay que esperar 48 horas para denunciar una desaparición, bueno, sigue habiendo casos donde no se quieren tomar las denuncias de inmediato o siempre esto de, bueno, se habrá ido, volverá. Entonces, me parece que un poco cuando decíamos, vamos a mostrar lo que fuimos aprendiendo en todo el transcurso de las investigaciones, en el libro, es también para que lo vean familias con las que hemos trabajado, asociaciones de la sociedad civil, organizaciones territoriales, que siempre fueron quienes nos acercaban casos, porque los casos nos llegan siempre a partir de organizaciones familiares, digamos, no es tanto algo que nos viene, si bien a veces colaboramos con la Protex o con otros órganos más estatales, la mayoría de los casos nos llegan o porque nos acerca un familiar o porque alguna organización está acompañando a la familia y nos dicen, che, estamos trabadas en un caso. Entonces, bueno, acá es cómo fuimos destrabando esos casos, por qué lado fuimos, como para que también sea un elemento de, bueno, pensemos también por dónde encarar una desaparición cuando la encontramos. No puedo dejar de preguntarles por, bueno, el caso que fue emblemático este año, que fue el caso de Loan y también que, bueno, de toda esta experiencia que fueron cosechando en estos años, cómo vieron la investigación y el abordaje mediático también que tuvo. Bueno, el caso de Loan me parece que grafica muy bien los problemas que se pueden suscitar en una causa cuando se mediatizan. Por lo general, las causas, nuestra experiencia, cuando se mediatizan, se nacionalizan, generan un impacto muy negativo en la investigación. El caso de Loan también es muy gráfico de lo que veníamos hablando en nuestro país. La puerta de acceso a la investigación de desapariciones es una averiguación de paradero y siempre es el fuero provincial y hay una tendencia a presionar para que las causas pasen a federal. Con los problemas que eso tiene, hace años que viene mostrando que esa estrategia de hacer pasar las causas a federal con hipótesis de trata de personas que a veces no son tan ciertas, sino que tienen más que ver con una estrategia para generar más recursos en la investigación. Bueno, tiene un impacto muy, muy negativo. Además, la mediatización de las causas genera o convoca a la ciudadanía a aportar información, información que en la mayoría de los casos no es información de calidad, no es información que tiene anclajes de verdad o veracidad. Y en nuestra experiencia, la justicia no tiene anticuerpos para hacer un orden de prelación de toda esa información que recibe. Por lo general, termina investigando de igual manera la información que puede aportar una familia como la que puede aportar una vidente. Y esto lo decimos porque uno de los capítulos del libro nos trata sobre eso, es decir, se gastan muchísimos recursos cuando no se dereda un orden de prelación a toda esa información que se empieza a acumular en la causa. Y el caso de Lohan es un ejemplo claro de eso. El caso de Lohan, el caso de María Cash, el caso de Guadalupe Cialone, son causas donde en el primer periodo de tiempo y por esta mediatización se empiezan a acumular muchísimas denuncias de haber visto a las personas en distintos puntos del país y esto lo que nosotros lo denominamos como ruido de fondo, que tiene un impacto muy negativo en la investigación, porque te digo, la justicia no hace un orden de prelación, termina investigando todo y termina asentando ideas o hipótesis sobre lo ocurrido que pueden distar mucho de la realidad. Me corro un poquito, bueno, no tanto, pero yendo un poco más como al contexto político nacional, pero también internacional, ¿cómo ven esta cuestión de que es, bueno, el enemigo central de la ultraderecha ahora es el feminismo, la perspectiva de género? Y, bueno, creo que un logro que tiene el libro es mostrar con mucha claridad cómo se aplica la perspectiva de género para que algo funcione mejor, digamos. ¿Cómo lo ven? La realidad es que las estructuras en las que se mueve el Estado, en las que nos movemos como sociedad, responden a lógicas que son patriarcales. Entonces, la única forma que nosotros encontramos de desarmar eso es justamente visibilizar, usando nuestra perspectiva de género, para poder visibilizar dónde están operando esas lógicas que te impiden, por ejemplo, esto, valorar una situación teniendo en cuenta si hay violencias previas por razones de género y dejar de culpabilizar a las víctimas por sus desapariciones, a las madres por las desapariciones de sus hijas. Todo eso lo íbamos viendo constantemente y con esta avanzada tan fuerte que hay, creo, porque es global, de la derecha y en contra del feminismo, yo creo que también tiene que ver con que un poco se sacuden esas estructuras. Y te obligan también a tomar cartas en el asunto desde otro lugar. O sea, hubo que modificarles, hubo que adoptar protocolos de investigación, se tuvieron que crear globalmente protocolos específicos para investigar la desaparición, la muerte de niñas. Se denunció en distintos países y no podemos seguir pensando que esto es ni un loco suelto, ni que es el problema de un país que tiene, sino que estamos viendo un fenómeno que es sistémico, un fenómeno que es global y que también sostiene un poco esta estructura. Porque, digamos, la derecha se ascienda en esta estructura que, además de patriarcal, es capitalista, es colonial, y eso sí o sí va a influir un montón en las instituciones. Las instituciones muchas veces cristalizan un montón esta estructura, por eso es tan difícil para las personas que, además, están atravesando esto y traen de por sí en su vida una historia de vulneración por género, por clase, por raza, por situación económica, por un montón de factores que hicieron que el acceso a la justicia sea mucho más complejo, que el acceso a los bienes más básicos sea mucho más complejo, y toda esa violencia también trae como una disconfianza muy grande. Y nosotros ahí lo que decimos es que está sentada en algo que es real y es que no se buscan a todas las personas de la misma manera, no se investigan todos los casos de la misma manera, y eso nos apoyamos justamente en el feminismo para decir que tenemos que civilizarlo, tenemos que denunciarlo, porque supuestamente somos todos iguales ante la ley. Pero ¿qué pasa después cuando en los hechos vos ves que todo se investiga? Entonces creo que justamente para nosotros fue una herramienta la perspectiva de género que nos ayudó a abrir un montón el campo de la investigación. Primero nos permitió tener alianzas con esto, la sociedad que está activando en los territorios, las organizaciones que están acompañando y que están teniendo estas mismas denuncias en otros aspectos de la vida, diciendo acá hay muchas violencias que están implicadas y tenemos que ir al hueso de esto para poder ir desandándola. Bueno, última para ir cerrando. Bueno, 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia de la Mujer, también un poco coincide con el año de gobierno de Javier Milei, también pedirles como una mirada, una reflexión sobre, también digo, un gobierno que llega directamente o que propone desmantelar todo lo que es política pública en general y política de género en particular y imagino que también esto impacta también en el laburo que hacen ustedes. Sí, yo digo sí y no. Sí, claramente el desmantelamiento de las políticas de género va a, ya está generando un impacto muy fuerte en lo que es materia de prevención y abordajes. A mí me cuesta pensar que la justicia puede investigar peor en esta coyuntura porque realmente siempre investigó muy poco, muy mal, discriminando, con mucha desidia en los casos de desaparición de niñas y mujeres. La policía históricamente no le ha dado relevancia a la desaparición, las deja como exposiciones policiales para no tener que judicializarlas. A mí ahí me cuesta pensar que ahí podemos estar peor porque realmente ni con el Ministerio de las Mujeres hemos podido cambiar el rumbo de las investigaciones. Dicho esto, me parece que sí, el desmantelamiento de las políticas de género va a, y está generando un impacto muy fuerte en lo que es el sistema de asistencia y de respuesta a estas violencias. Me parece también que hay que seguir insistiendo, hay que seguir resistiendo y poniendo mucha información, información de calidad, para poder ir, bueno, desarmando estos lugares comunes que replican, sobre todo, el negacionismo, el negacionismo de las violencias de género. Bueno, hace poco podemos ser el único país que no ratificó un documento para dar cuenta de la eliminación de las violencias contra niñas y mujeres. Me parece que ahí hay un desafío importantísimo y eso, bueno, hay que combatirlo también con información de calidad y diciendo bien fuerte que el lugar más peligroso para las niñas y las mujeres es su propio hogar. Así como los varones sufren violencias en otros ámbitos, en el ámbito público, cuando uno ve las cifras de muertes, de violencias letales dentro del hogar, bueno, ahí las que tienen los números más altos son las mujeres y es porque son víctimas más de femicidios en manos de sus parejas o exparejas. Y creemos que esos son datos como muy contundentes que dan muestra de que las violencias que atraviesan a las niñas y a las mujeres son bien diferentes a las que atraviesan a los varones. Y me parece que hay que seguir por ese camino, ¿no? Creo que algo que aprendimos como feministas en este tiempo desde el feminismo es justamente el tejer redes y el tejer estas redes en los territorios. Yo creo que ahora en esta situación donde va a haber más violencia porque hay una realidad y es que hay mayor violencia y hay una violencia que baja desde quienes están a cargo del gobierno que en los discursos está todo el tiempo ahí muy a flor de piel una violencia y un odio, se podría decir, sobre todo contra algunas personas como somos las feministas, sobre todo contra algunos grupos sociales en particular, digamos, está instalado y si hay algo que aprendimos es como desde ahí, desde abajo ir tejiendo esas redes entre nosotros para resistir y también un poco para tratar de salir a dar vuelta a esta situación. Yo creo que como tenemos ahora el 25 de noviembre por delante cada jornada tenemos que aprovecharlas para insistir que estamos acá, que estamos presentes, que no nos bajamos del piso que nosotros logramos con la lucha, al contrario, que vamos por más. Y un poco esto de seguir todo el tiempo poniendo ahí el dedo en las instituciones tienen que también poder responder, es decir, es una exigencia y es un avance que ya como movimiento feminista hemos conquistado, no nos bajamos del piso que logramos y bueno, y eso lo vamos a estar todo el tiempo, yo siento, redoblando en esto, es decir, no dejemos de juntarnos, no dejemos de encontrarnos, no dejemos de discutir, no dejemos de existir el piso de justicia que todas, todes tendremos que tener. Bueno, chicas, muchas gracias por venir y muchas gracias también por este aporte que es el libro que están presentando con Tinta Limón, así que bueno, también la recomendación para todes para que lo leen. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.